Seguimos adelante en este programa ¿Y a dónde está la banda? ¿A dónde está la banda romántica? Yo le pregunto a la banda ¿Hay banda romántica, sí o no? A ver quién de ustedes Sinceramente, ¿quién de ustedes Viene buscando un amor? Vamos a repetir un cachito de la melodía que pasó Un fondito, un fondito más Un cachotito, para que se recuerde ¿A dónde está la banda que viene soltera? A ver las manos arriba de la banda soltera ¿A dónde está la banda soltera? Hoy en este programa Vamos a trabajarles un temita Un temita para aquellos Que hayan tenido un amor Y nunca, nunca han podido olvidarnos A ver que levante la mano Sinceramente, levantando la mano La banda que ha tenido un amor Y nunca, nunca la ha podido olvidar No ha dejado de pensar ni un momento en ella Eso, mira, qué bonito Bueno, vamos a dedicarles Este pinche tema para ustedes Escúchenlo Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor Se acaba todo Pero dejaste buenos recuerdos Para aquellos que todavía Vean a su querida por ahí Su querida que dejaron Saquenlas a bailar Háblenle bonito nuevamente Si se puede, háblenle bonito Y dediquenle este pinche tema Vamos a bailar Vamos a bailar Para toda la banda romántica Vamos a bailar Como dice, como dice Este es lo más hermoso Alta del grupo caudal De tierra fría Los detalles, las cosas Tú me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Dice verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera Vete por la gota Blanco por la coca Y rojo por toda la sangre De toda mi bandota A huevo y más a huevo Siempre he respado morros sonideros Para toda la vida Siempre imitando Ramas y balados Ahí está para David Y ese canalita Siempre es que ser maniáticos De corazón, de corazón Háblenle gracias, chicos Para los niños de la muerte Para toda la banda enamorada Para todos los pinches de lujo Te quiero morir Entre naciones y naciones Tantitos borros Sonideros Los más chingones de las organizaciones Ahí está para David Y todos los canalitos Madragón Hasta Santa Cruzito Sesto Para los niños de la muerte Varios de los remedios Para el pinche buquito Ese pinche mariguarito No te digo algo bonito Te digo algo sincero Mi cariño es infinito Y mi amor es verdadero Para mania De parte del pinche celestino El aquí en el chingo Con mucho amor Amor, amor, amor No te impendo en mi arquejo No sin antes decirte Que el tiempo que lloró nuestro amor Tú me hiciste feliz Que en mi adiós te deseo lo mejor Como dice Si eres de donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Así bailamos esta noche Te quiero amor Como dice, como dice Escúchala Báinala Y gózala Para toda la banda enamorada Este es lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles, las cosas Que me hagan recordarte Dice por qué De la ciudad salimos En Santa Cruzito La Villa llegamos Somos las uñas 13 Carnelitos de la 13 Y niñas y el amor Así nos llamamos Saludos para las uñas 13 Hasta Guatemala Vamos a bailar Vamos a bailar Tú me hiciste feliz Dice mi viejencita De Guadalupe Mi viejencita del Tepeñán Mira y me pisa a los carnalitos Verá 13 Para la pincha Bandas Bamba con el gris Ceviche Brecon El frío Disperte Es el gran Ale El copas Ceviche Corea El Perris Y sus niñas sin amor Para esa pincha Alice Jenny Adagis Paukis Nena Y a Dianita La pequeña Roci Salimia Anis Siempre con salidas Casey Muchas gracias Para la banda de los cuervos Barriando agua cerquita presente Para mi carnalito Picture Panda Para que escuches este tema Carnel Vamos a bailar Para mi carnalito Sonido de impala Dice carnitos Que como le gusta este tema Venga Y si no son de aquí Mucho menos de allá Simplemente queremos Que salir de Skysel Sea nuestro compadonito Por la eternidad Para las niñas de que se Niñas sin amor Delivero olis Las pequeñas olis Tienen nada que decir A Sudani Cheney Mariática Es Angelita Malita Rosy la Grimita Esa Cheney Meni Meni Pau Y sus carnetas de la 13 De parte de la liga Yeah Vamos a ver Para mi gente del barrio de Lidero Para mi Bruno Ceteri Esa Rosita Para el pinche Y toda la banda Liderito Vamos a bailar Vamos a bailar Se va Se va el sabor Se va el tema romántico Como dice Para los reyes Para los reyes de la mona Ese pinche perro Para mi cuñedo Ese pinche Mauro Ese pinche chucho Para el pinche Ese pinche jordi Sol Einstein Se va el tiempo En Gang Si va el tiempo No 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 Gracias.